Listo Hola amigos del canal Recate Pesca como se encuentra esa gente buenos días buenas noches los encontramos aquí con la bendición los encontramos con Mamatey pues Mamatey ahorita va a preparar un platillo amigos un platillo delicioso algo que ella ya lo ha hecho pero en el canal no se los ha presentado pero hoy se los va a presentar así que Mamatey de que se trata el día de ahora ahorita se trata de de unos pescados ahumados a la parrilla le llamamos ahumados verdad no porque están en el humo no se llaman ahumados porque se pone la parrilla encima y debajo se ponen razas y allí se pone de ahí lo van a ver cuando lo estemos haciendo ahorita vamos a dar inicio a haciar los pescados este pescadito es casi poca escama tiene es algo pequeñita la escama vamos a haciarlos para luego preparar los demás ingredientes porque lleva más ingredientes los vamos a aquí lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer para prepararlos ahorita lo vamos a hacer primero luego así así lo mismo le quitamos la agalla mire como queda aquí le vamos a echar lo demás aquí la vamos a lavar bien y después la vamos a hacer a 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 cuántas son las que voy a preparar mamatey sí como seis quizás seis sí seis estos platillos son 100% costeños mamatey sí estos platillos de comida son bien buenos porque estos platillos casi la grasa no se usa mucho aquí en estos platos de comida y es lo mejor va porque la grasa a veces se tañina mucho pero aquí no lleva grasa aquí solo el puro vapor del fuego las grasas y el picado que le echamos y las vamos a hacer primero así luego los las vamos a preparar de adentro porque aquí se preparan no quedan solo así ahí van a ver el proceso cuando las estemos preparadas ya casi termina de limpiar las mamatey ya casi casi ya terminamos ya casi ya va de limpiarlas ya de limpiarlas ahorita las vamos a a ir a lavar bien lavaditas y luego vamos a a proceder a hacer lo demás ya la está limpiando ahí mamatey ahí hay que hay que sacarle la sangre hay que dejarlas bien aseaditas sí aquí ya son bien aseaditas esto es fácil esto no son comidas costosas cualquiera las puede practicar en su casa el que agarre unos pescaditos lo puede hacer mamatey esto cualquiera lo puede hacer esto no puede estar fácil lo que pasa que a veces quizás no lo hacemos porque no tenemos pescado fresco entonces aquí esto tiene que llevar el pescadito bien fresco para que quede delicioso vamos a pasar otra agüita otra agüita le va a pasar ahí las tiene ya tienen que quedar bien aseaditas dice mamatey tiene que botarle toda la la sangre ya esta segunda agua que pasa ya van a quedar más claritas están más aseaditas ya las almejas que al día le quedaron ricas mamatey quedaron buenas las sí las almejitas el arroz el arroz el arroz todos los arroz todos los arroz todos les gustó todos todos los desgastos pero de la casa sí ahí ya las tiene ya aseaditas y aquí ya solo las vamos a este a guardar aquí taparlas para mientras hacemos el picado que le vamos a echar ahí vamos mamatey ahí vamos con todos los poderes mamatey claro sí ahorita ahorita las vamos a guardar bueno siguiendo mamatey ya lista para hacer el picadito ahorita vamos a hacer el picadito a picar la cebollita a picar la cebollita ya también pasa que vaya muy muy así va muy finito que se diga va porque como esto va solo que le estira al gusto no le hace que vaya bien finito porque esto nos vamos a dar las señoras antiguas dientes que nos gustan las cosas grandes no es penita así nos gustan las cosas no es que hacer así por solito nosotros somos de las señoras que nos gustan los pedazos así la cebollola grande el chile el tomate todo ¿a poco a usted le he aprendido yo mamatey? porque yo a las sopas así las haces así los pedazos le he hecho grandes no es que no es que no es que como veamos también que hay cosas que lo necesitan así por lo menos si uno va a hacer un ceviche ¿verdad? tiene que ir el pedacito más picado más picado más finito pues sí vaya si es un coctel algo así que uno haga tiene que ir fino porque no lo vamos a comer los grandes pedazos así así es pero lo que es en esto no porque como ella solo despide el gusto solo despide el sabor y ahí se lo saca si usted quiere que lo saca bueno y si no pues lo come bien cocidito a modo de no perderse nada amigos porque miren esta pues la situación ahorita miren hasta los tallitos miren pero mamatey pero eso es lo mejor para la ajá que da el sabor hasta los frijoles da el sabor a los tallos hay gente que esto lo bota pero no hombre esto es lo mejor esto es frijoles esto queda rico ya van a ver estas animalitas como van a quedar si van a quedar bien deliciosas ya van a ver hoy vamos con el chile dulce chile dulce como les digo no va a estar tan finito que se diga porque en el lacho que se va cociendo se tiene que ir despidiendo todo aquí les estamos enseñando como preparar un pescado ahumado ahumado a la parrilla a la parrilla si ahumado a la parrilla y así se dice yo sé que tal vez aquí mucha gente lo sabe ya y lo conoce lo puede hacer va pero lo hacemos para todos mis amigos que están lejos que se encuentran allá a lo lejos para que para que cambien de platillo de platillo de forma de piensen que el pescado es bien bueno porque el pescado se puede comer ahorita un tomate en diferentes formas se puede comer el pescado en diferentes formas dice que el pescado aquí esta una amiga de nosotros con nosotros que ella ella dice que el pescado no le aburre sabe por qué porque el pescado se puede comer en diferentes formas hay muchas formas de hacerlo no puede hacer el sopa sudado asado este frito muchas formas de hacerlo por eso es que estas comidas son muy buenas y son muy saludables el pescadito es bien saludable no hace daño pues es bien saludable para cualquier yo en mi vida son pocas las personas que he visto que no les gusta el pescado son pocas quizás en mi vida como unas dos personas he visto y de ahí la mayoría todas les gusta el pescado mamá sí todas les gusta el pescado pero hay algunas que quizás ya le echó ya siguiendo siguiendo el procedimiento más del pescado porque no mucho les gusta pero usted como usted lo sabe preparar bien a cualquiera le puede gustar un pescadito así no mucho les gusta pero esto es rico y